¡Pelea, Ake! ¡Vamos, Ake, peleala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la pelotita, Andrésito! ¡Eso! ¡Púsquenlo, ayúdenlo! ¡Vamos, Ake! ¡Córre, Ake! ¡A la pelotita, Ake! ¡A la pelotita, Andrésito! ¡Pare al otro lado! ¡A la pelotita, Andrésito! ¡A la pelotita, Andrésito! ¡A la pelotita, Andrésito! ¡Súbete, Mar! ¡Súbete, Mar! ¡Cortala! ¡Evaluín, cálmela! ¡No, no, no! ¡Vuelo, que! ¡Súbete, Mar! ¡Dale, Ángel! ¡Dale, Ángel! ¡Mete, Gólo! ¡Mete, Gólo! ¡Corre, corre! ¡Mete, Gólo! ¡Eso! ¡Mete, Gólo! ¡Mete, Gólo! ¡Vamos! ¡Ayúdanos, Lolo! ¡Ayúdanos, Lolo! ¡Ayúdanos, Lolo! ¡Vamos! ¡Mete, Lolo! ¡Gólo, Lolo! ¡No pasa, Lolo! ¡Viene, Lolo! ¡Corre, Lolo! ¡Corre, Lolo! ¡Corre! ¡Dura, dura!